hola amigos de teagro mi nombre es santiago méndez y hoy les voy a hablar sobre cómo certificar su cultivo orgánico antes de decidir si siquiera si queremos certificar nuestro cultivo orgánico debemos buscar nuestro mercado que nos va a pedir nuestra fruta orgánica porque no en todos los mercados el tema orgánico se conoce la gente a veces lo duda no sabe cómo es piensan que sólo una palabra entonces no necesariamente por el hecho de ser orgánico nos va a decir uy vamos a vender si es cierto que la fruta puede ser más gustosa podremos ganar más por fruta pero no necesariamente significa que va a ser un buen negocio porque porque si estamos en un lugar donde no saben que es orgánico pues de nada nos sirve certificarnos al orgánico dejando eso de un lado si tenemos nuestro mercado o sabemos que tenemos la oportunidad de poder vender nuestro producto orgánico antes de poder llamar a la certificadora nos podemos adelantar a ciertas cosas para que después la misma certificadora no nos lo tenga que venir a pedir es decir que te que podemos hacer que se tiene que hacer si tenemos un terreno donde previamente ha sido cultivado constantemente lo más seguro es que las certificadoras nos van a dar unos años de transición que quiere decir eso que no nos van a otorgar la certificación orgánica desde la primera auditoría porque porque si el cultivo si el terreno constantemente había estado con aplicaciones con prácticas culturales no convencionales se le tiene que dar un tiempo de descanso o de transformación al suelo y al cultivo para que quede totalmente orgánico por el otro lado si tenemos un cultivo un terreno que ha sido potreo durante varios años o ha sido un barbecho donde hace rato no se no se tiene absolutamente nada es muy es más probable que nos tiendan a dar la certificación desde el primer año no quiere decir que siempre no las den porque porque de todas maneras es una certificación y tiene que cumplir ciertos parámetros y ciertas regulaciones independientemente de del tipo de sueldo que encontremos procediendo ya esto y teniendo nuestro cultivo que nos van a pedir las certificaciones si lo que más se piensa es que no puede usar este insumo que éste sí se puede usar que tienen que ser orgánicos eso es lo más lógico claro está al fin y al cabo existen entre comillas una lista donde te dice a ti que insumos puedes usar cuáles no se pueden usar y eso está más que todo prescrito por ahí no es el problema no hay que preocuparse por eso al fin y al cabo también te dicen otro listado de insumos que puedes utilizar para tú mismo preparar tus propios fertilizantes en caso de no querer comprar los que están en mercados lo más no lo más complicado pero lo que nadie nunca tiene en cuenta de las certificaciones es toda la parte de registros que personalmente pienso yo es más con más tedioso que saber si puedo no aplicar este 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 fertilizante o no porque porque constantemente tienes que estar registrando absolutamente todo lo que sucede en tu finca tienes que registrar las facturas de tus insumos que has comprado las aplicaciones de los que has aplicado en tu cultivo tienes que registrar los transportes que han venido a recoger la cosecha tienes que tener muchísimos protocolos no sólo para mantener la calidad de la fruta y controlar que está que este tema orgánico no se pierda sino también es un trabajo social en la misma finca te exige también tener bastante seguridad para tus trabajadores tener absolutamente todas las prestaciones y servicios para ellos es decir no podemos contratar a la gente por por jornales así informales te exigen a ti que todo sea de manera formal te exigen tener las áreas de recreo en fin no sólo se fija en el cultivo sino también se enfoca en cómo tratamos a nuestros trabajadores y qué beneficios les damos a ellos por otro lado instalaciones el tema de certificaciones también se preocupa mucho en las instalaciones no quiere decir que tú tengas que hacer unas instalaciones lo más de tecnificadas con techos un montón de muros totalmente enchapados en fin pueden ser kiosquitos artesanales siempre y cuando cumplan los requisitos que te están pidiendo no tienen que ser las mayores inversiones pero tienen que cumplir los requisitos por ejemplo para cosecha si te piden que sea un lugar cerrado no tienes que hacer una caseta de ladrillo y cemento puedes hacer con plásticos más económico y cumples al fin y al cabo con los requisitos al fin y al cabo es de poder entender las normas y poder acoplarse a las normas y no no pensar que todo es inversión y gastar y que es complicado el tema orgánico de resumida manera estos son los requisitos que te piden todas las certificaciones orgánicas a nivel mundial claro está hay certificación orgánica en eeuu certificación orgánica en europa certificación orgánica en colombia ya después cada certificación tendrá sus requisitos mínimos que la diferencia en una de la otra porque están en diferentes países tienen diferentes tratados tienen en fin por términos legales al fin y al cabo cada certificación termina siendo distinta pero es una base general que se enfoca en la agricultura orgánica y la agricultura orgánica así es un término que se conoce a nivel mundial adicionalmente a estas certificaciones orgánicas existen certificaciones de buenas prácticas agrícolas a nivel mundial se conoce una que se llama como global gap que es una certificación que no se enfoca tanto en qué tipo de insumos utilices si son orgánicos o no sino que debas manejar tu cultivo de una manera correcta para que todos tus procesos y logísticas sean totalmente eficientes y puedas brindar un producto con calidad y de igual manera tener a los trabajadores y una empresa correcta en pocas maneras es no tener un cultivo informal donde únicamente cosechamos en lo que estemos cultivando y se vende en cualquier plaza es la idea de tener un cultivo más formal donde inclusive toda la información que pasa por nuestro cultivo pueda ser incluida en las estadísticas del país por ejemplo también están los registros del ICA los registros del ICA no sólo nos exigen a nosotros más registros sino también ayudan a mejorar las estadísticas agronómicas del país y a tener un control dentro de la misma agro del país por ejemplo si el ICA no tuviera el control de ciertas plagas dentro del país nosotros no podríamos exportar nuestra fruta fuera del país dado que estaríamos no tendríamos un control de plagas y no sabríamos qué tipo de plagas están yendo a otros países presumiendo un poco todo al fin y al cabo es entender la norma lo que nos está diciendo el listado porque al fin y al cabo la certificación es un listado de cosas que te dice cómo hacer las cosas no es difícil seguirlas que te exige más tiempo más trabajo estar más pendiente eso sí es cierto pero al fin y al cabo pues es nuestro negocio nuestro cultivo lo queremos porque no hacerlo más formal porque no hacerlo más ponerle hacerle más dedicación ponerle más control ponerle más registro si al fin y al cabo eso nos va a ayudar a mejorar inclusive la misma calidad de nuestro propio propio cultivo entonces es entender la norma y poder seguirla hablando un poco ahora acerca de las ventajas que nos dan todos estos certificados como les mencionaba al inicio de esta charla es cierto que si nos va a dar un beneficio económico dado que podemos vender nuestro producto un poco más costoso que el producto convencional pero no sólo este es el único beneficio que podemos encontrar en tener estos sellos inclusive podemos no tener el sello orgánico y tener el sello global gap este sello global gap es bastante importante si queremos exportar porque ahora prácticamente todos los clientes en europa por no decir que son todos te exigen a ti este requisito esto porque porque ellos de esta manera saben que tú tienes un cultivo totalmente controlado donde la fruta se puede rastrear donde se sabe qué aplicaciones ha realizado si te has pasado los niveles máximos que sean permitidos si tienes a tu gente trabajando en las condiciones óptimas en fin todo esto certifica al cliente en europa y él puede estar tranquilo que tú tienes un cultivo bien manejado y una fruta totalmente con buena calidad el cultivo orgánico aparte de alta el plus porque la verdad no todas no siempre se utiliza ese beneficio económico se puede encontrar en el mercado alimentos orgánicos a los mismos precios de la comida convencional pero con este sello tu cliente no tuvo porque al fin y al cabo tú sabes que tú estás haciendo una producción totalmente limpia pero tu cliente puede estar totalmente tranquilo que tú sí le estás dando tu certificación orgánica que tú sí le estás dando un producto orgánico que si les dan un producto limpio sano porque qué pasa hoy en día también pasa ahora con todo el tema de mercadeo de tantas marcas salen marcas ahora que son cultivos orgánicos que ecológicos que sostenibles pero al fin y al cabo no tienen ningún sello o o algo para respaldar que de verdad son orgánicos podrán ser orgánicos sí pero no lo no podremos saber dado que no está este sello con el sello el cliente tiene la certeza y la tranquilidad que está consumiendo el orgánico por último y mencionar hablando con lo que acaba de mencionar quiero invitar a la gente a que se anime en caso de que sean agricultores o tengan tierra se animen a cultivar orgánico se animen a hacerle al orgánico que no le tengan miedo existen muchos mitos infórmense primero contacten a una certificadora interésense que es posible y se puede hacer y adicionalmente a los clientes también les quiero aconsejar busquen los sellos no sabemos si lo que compramos ahora con todo el mundo diciendo si es orgánico no lo sabemos podrán serlo pero busquen los sellos y así tendremos la certeza que son orgánicos y bueno amigos de teagro esto es todo por hoy muchísimas gracias nosotros somos corimbo y y y y y y y y